Bueno, seguimos aquí, ahora tenemos una gran sorpresa, tenemos una gran sorpresa, primero gracias a mi hija Mary que me pone reportando sintonía, está linda mi chiquita, gracias mi amor, y aquí hay un montón de gente que ha escrito, disculpen pero es que no puedo ponerme a leer todo lo que me escriben porque si no no hacemos programa, pero aquí tengo una amiga, una amiga que nos está haciendo el honor de ayudarnos con el campeonato nacional de karaoke, nos donó aquí para la gente linda de mi radio, una pantalla de 32 pulgadas de una empresa lindísima que se llama Artelec, bienvenida a la gente linda de Artelec, que tiene que contarme usted, cuéntenme de las ofertas, cuéntenme de todas las cosas tan preciosas que tiene Artelec para la familia. Sí, buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, de verdad que para nosotros es un gran placer aportar un granito de arena a un concurso como este que todo el mundo se divierte y la pasa bonito, en familia, con pareja, amigos, etc. Entonces para nosotros Almacenes Artelec es realmente un verdadero placer poder aportar esta pantalla para este festival de karaoke y por supuesto de indicarles que Almacenes Artelec es una cadena de almacenes de electrodomésticos en todo el país, contamos con 50 puntos a nivel nacional y tenemos los mejores precios y las mejores ofertas como siempre porque somos importadores directos de muchas marcas que manejamos, así que no está de más invitarles esta semana que se acerque a cada uno de nuestros puntos y aprovechen esas grandes ofertas que tenemos y para el regalo del papá, ¿verdad? Tenemos muchísimas ofertas en pantallas, en audio y video, en tecnología, en computadoras, millones reclinables, de todo tenemos para el papacito de la casa, así que aprovechen y se acercan este fin de semana a las tiendas de Almacenes Artelec. Tienen también celulares, ¿verdad? Por supuesto, tecnología, todo, Juan. De todo tenemos. De todo tenemos una oferta para el regalo de papá. Y aquí en San Ramón, Artelec, ¿cuántas almacenes tiene? Claro que sí, aquí en San Ramón tenemos dos Artelec, uno que está, el número uno que está contigo, la paráusis de Punta Arenas, y el número dos que está 25 Este, el supermercado Molina. Ambos cuentan con gran parqueo, así que invitarles a que se acerque a cualquiera de los dos puntos que van a encontrar, estas y muchas ofertas que tenemos para este fin de semana. Oiga, pero Artelec, aparte de que usted consigue los mejores precios, y aparte de que consigue una garantía efectiva para su producto, encuentra lo más importante y el tesoro más grande que tiene que tener una empresa, que es la buena atención. Claro que sí, el servicio al cliente, nos gusta que el cliente se sienta como en casa, que sea nuestro amigo, nuestro primo, nuestro hermano, nuestro amigo, así que tenemos un personal altamente calificado y con un servicio al cliente increíble, porque nos gusta que se sientan como en casa. Y Artelec es donde somos pura vida. Somos pura vida, aparte también contamos con una línea de crédito propia, con un interés sumamente bajo, contamos con la línea de motos, donde todos los gastos de inscripción están incluidos, somos importadores directos de motos y damos la garantía directa, así que almacenes Artelec, nada más lo que usted tiene que hacer es acercarse a nuestras tiendas y adquirir la necesidad que usted tiene en su hogar. Y esa motico puede producir dinero, o sea, no solo está dando Artelec algo para usar en la casa, sino está bien dando herramientas para que usted produzca, porque usted, mi amigo mensajero, ya tiene un amigo para conseguir su moto, ahí está Artelec esperándolo. Por supuesto que así, ahí están todas las motos para todos esos mensajeros nacionales, así que acérquese en Artelec para que quiera esa moto con cuotas increíblemente, increíblemente cómodas. Así es, qué dicha, vamos a estar haciendo campeonato nacional de Carajo que aquí en mi...